¡Oh! 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 Eh, 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 eh Mi rap no es nuevo, mi rap no es nuevo Ustedes tirando misil, nosotros disparando Iluminados por su propio fuego, así que Tranquilo, en esta mierda no hay consuelo Solamente que con su cara yo piso el suelo Escuchalo, que en esto descontrolo Mi propio fuego lo agarraste vos y apagó solo Esto es escuchalo, vos rapero me das pena Vení de Manchester, yo soy enlatan Clavando mis goles de chilena Sí, pero yo soy Ibrahimovic, lo trago más cheto Dale fuego, que quema más el fuego o el hielo seco Decime vos, solo ritmo seco, obsoleto Soy muy seco, pero no sos un hombre Obviamente Igramovic, solo la, no queda por el nombre Entonces, ¿qué me estás contando? Yo narrando palabras para cazar, para estos topo matar Eh, soy bar, soy bar, onda, ¿qué onda? Vos chilenas, tienes en el arco a Van Der Sar, ¿qué onda? Si no, ma, lo hacemos siempre como Keokonda Yo vengo enredando a mis presas como una anaconda Eh, ay, por favor, que la anaconda ¿Qué van der Sar? Romero, papá, bien patriota Que te atajó los penales y no clavaste ninguna Te cosó el mundial y te dolió Yo tengo el rap desde la cuna Quiero decir algo y voy a decirlo Romero, hoy no te conventes enero El patea, el penal lo patea Pirlo Solamente hay que rapear, no, ¿qué decís? Un pelotudo va a saber cómo te mato el misil Obviamente, yo King Kong, vos eres reptil O sea, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a contar? Yo a contar Cada vez que narro palabras al azar A estos dos topo de dos palabras voy a... Eh, sale vos de Río, yo vos de Berrío ¿Vos qué onda? Decís que Romero, pero sos como Higuaín, repecho frío Así que, tranquilo, en esa mierda soy sombrío Así que de ustedes dos yo solamente me río Eh, vos te reís, pero yo voy a brillar en el mundial Tranquilo que Higuaín va a brillar al final Teneres al guachín que en algún momento va a poder jugar Ponerlo a Dival o a Pogba, no importa Igual la va a poder progresar Cuando entro en los compases, vos te vas Dale Higuaín, sos un guachucho Jose Man Y vos no lo entendés, el peso de mi trabajo El concepto del underground, palacio, era por abajo Yo me lo estoy roto con usted man si me retiro Voy a meter yo King Kong, pero con barriles ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? No entiendes nada de los versos, supuestos Yo converso, con ustedes topo y con el universo ¡Tiempo! ¡Cabo, en la vuelta de 3, 2, 1! ¡Cabo, acá rompe la bola, yo te voy a llamar, boludo! ¡Seguro!